En esta misma rueda de prensa también el vicefiscal Luis Enrique Orozco descartó el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Escobedo, esto después de que trascendiera, pues que se había localizado por ahí un cuerpo y que lo relacionaban con la joven que también se encuentra desaparecida desde el pasado 9 de abril, de nombre de Bani Escobar. Esto es lo que comentaba el vicefiscal Luis Enrique Orozco hace unos momentos en cuanto a descartar que este cuerpo o que existiera el hallazgo de un cuerpo en el municipio que ya le comentábamos. Recibió un reporte que ya se confirmó que es falso, un ciudadano reportó el hallazgo a partir de información incompleta y generó una movilización hacia el municipio de Escobedo. Repito, se descarta el hallazgo de un cuerpo, de una mujer en esa zona de Escobedo. La búsqueda de Edebani continúa, colabora la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, las Antisecuestros, la Agencia Estatal de Investigaciones, por lo que hace a la Fiscalía General, la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Nuevo León, la Institución Estatal Fuerza Civil, lo que suma una búsqueda de alrededor de 200 personas, más elementos caninos y equipo tecnológico que tiene por objeto, por supuesto, localizar pronto y con bien a Edebani. Gracias. Gracias. Gracias.